La radio universitaria ha ocupado un espacio de singular importancia, por enfocarse en la difusión de la cultura y el conocimiento, por transmitir valores y unir a la gente con la educación, la ciencia, el arte, el deporte y la investigación. Con este propósito nació hace 46 años la radio de la Universidad Autónoma de Sinaloa, constituyéndose desde entonces en una verdadera opción para nuevos públicos. Han pasado los años y esa misión sigue intacta, fortaleciéndose a partir de esfuerzos colectivos de objetividad, profesionalismo y liderazgo.